Arturo, ha llegado el momento de ponernos serios. Ha llegado el momento en el que yo me pongo las botas de periodista. Yo no me saqué la carrera. Ni siquiera la estudio, pero a veces soy periodista. Vamos a ir con el test de la verdad. ¿Vale? Te voy a hacer una serie de preguntas y tú solo me puedes contestar sí o no. Vale. Entonces vamos a ir con la primera pregunta de el test de la verdad. Arturo, tú has trabajado con los dos. Con Leo Harlem y con Florentino Fernández. ¿Cuál de los dos es más gracioso? Sí. Ah, no, era así. ¿Sí o no? A ver, en realidad he caído en mi propia trampa. Pero digo... O sea, te he dicho sí o no y de pronto la pregunta... ¿Es Florentino o es Leo y tú? ¿Qué ha dicho? ¿Verdad? Claro, eso es mentira. De las dos, una elección. No se puede, pero si la parte... Aunque los hayas visto antes, da igual. ¿Pero en serio me tengo que mojar? Ah, bueno, es el test de la verdad. A ver, a ver, ¿cómo es? Entre Florentino y Leo. Entre Florentino y Leo... Manel Fuentes. Muy bien, muy bien. Vale. No, te diría que cada uno es lo suyo. Si pudiera desarrollar, te diría que cada uno tiene lo suyo. Vale. Si pudieras desarrollarme, porque no se puede. Pero no se puede. No se puede por la dinámica de este juego. Arturo, ¿alguna vez has enviado una foto subidita de tono por redes? Never. Nunca. Never, never, never. No, 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 nunca. ¿No? Pero no me convence como... No, no, no. De verdad, Eva, que no, que no. Vale, vale, vale. Pero hay una cosa, ¿hay polígrafo? Porque igual... Porque igual... Porque igual... Porque igual... Vale. Y menos conforme está el patio. Arturo. ¿Aceptarías trabajar en una película con Ernesto Sevilla sabiendo que va a cobrar más que tú? Sí, claro, porque no... Sí, 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 sí. A ver, en realidad... No me mueve el dinero. Nunca me voy el dinero. Te mueve la ilusión. Sí. Trabajar con Ernesto siempre... Y sabiendo que él luego se lo va a gastar en las copas. Exactamente. Me va a caer. Te va a invitar al final. Exacto, exacto. Vale. En tus tiempos del caiga quien caiga, ¿le tiraste los trastos a alguna política? Pues he de decir... O sea... No, no. ¿Y alguna te lo tiró a ti? Que se me ocurren cosas, pero... No, 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 no. No te... No hubo nunca una esperanza gay regolosa. Ana botella. ¡Uh! Un café... Un café... Es que es difícil decirlo, es muy difícil. De Plaza Mayor, with me. De Plaza Mayor, with me, una caja... ¡Olé! Vale, seguimos. ¿Alguna vez has utilizado tu fama para conseguir algo? Esta mañana. ¿Qué has conseguido? Que me... Claro, Arturo, es que te has vencido tú. Pero esto es un hecho. A ver. O sea, hay una balanza, ¿no? Sí. Y hay cosas que lo pasamos regular o que son un coñazo, ¿no? Sí. Daños colaterales de la fama y luego hay cosas positivas, pues como que te den una mesa en un restaurante o un hotel por el morro. ¿Sabes? No, a ver. Estoy descubriendo nada. No, no, no. Y yo así como... ¡Uh! ¿En serio? Estás consiguiendo cosas. Vale, seguimos. ¿Alguna vez te has arrepentido de acostarte con alguien? Pero me gusta cómo recibes la pregunta. No. ¿Y de no haberte acostado? Hombre. Claro. Pero habiendo tenido oportunidad, ¿no? Te imaginas que no has tenido ninguna opción y dices, ay, me arrepiento de no haberme acostado con ella. Es que no has tenido opción. No has tenido opción. Vale. No. Lo otro, aparte, no. Lo otro nunca. Porque si te has pasado bien... No te arrepientes. Leí algo así parecido el otro día, ¿no? Si te has pasado bien, no cuenta, ¿no? Sí, bueno, pero depende con perspectiva. Las cosas las ves de otra manera. Quiero decir que hay veces... ¿Te lo has pasado bien? Eh. Vale, vale. Bueno, seguimos. ¿Sé lo que te gusta disfrazarte? ¿Alguna vez te has disfrazado para estar con alguien en la cama? No. No. ¿Ninguna fantasía así? No. Otra cosa es que hayas acabado en la cama, o sea, que ibas disfrazado en esa fiesta y has acabado en la cama y te han quedado restos ahí de... ¿no? Vale. ¿De qué ibas disfrazado? De dinosaurio. ¿En serio? No, no. ¡Ah, no me lo digas porque me lo creo! Vale. Vale, pues... Bueno, pero no... O sea, ¿sabes esos hinchables? Pero no, me lo quité, me lo quité. Tío, pero es que estoy imaginándome entrando en la cama como... Claro, claro. Vale. Ahí, no, no, por favor. Vale. Muy bien. Arturo. Sí. Me dicen que has superado el test de la verdad. Sí. Vale.